Hola amigos de youtube, saludos amigos Gerardo8208 y pues en este nuevo video tutorial les vengo a enseñar a como poner su windows xp en las, asi como ven totalmente en las, usalo para windows xp ya que bueno ya hace tiempo que no subo videos y pues bueno ya me vienen pidiendo que haga temas de glass transparente para windows xp, bueno comencemos, para hacer glass de windows xp ustedes van a ir a la linea de descargar que les dejare en la descripcion del video, los descargan y se van a la carpeta donde los descargaron y los dejare en archivo RAR y al archivo RAR le dan clic derecho y extraer aqui y esperan a que se les extraiga los archivos bueno una vez este extraido les dejare estos archivos, seguro su antivirus reconocera este archivo como un virus porque es un parche, ya supongo que ustedes ya saben que todo antivirus detecta como virus a un parche, cualquier parche que sea de cualquier programa siempre lo va a detectar como virus porque es un parche pirata y bueno esto nos sigue por tener full nuestro programa y que no nos pidan numero de serie en el futuro, bueno ustedes primero van a abrir el setup para instalar su windows xp, lo abren, lo abren y lo van a instalar, le dan aqui en agri next, seleccionan la ruta, le dan next y lo instalara pues yo lo cancelo porque yo ya lo tengo asi que lo cancelo, bueno les saldra un cuadrito en que dice activacion para que lo activen como numero de serie pues ustedes lo cierran, no le van a hacer caso y se van al administrador de tareas y pues en el administrador de tareas ustedes van a buscar el archivo que dice vwpins aquí se lo voy a escribir porque si no me entienden ehhh tienen que finalizar la tarea de vwpins bueno le va a salir algo mas o menos asi como mayúscula le va a salir vwpins punto exe creo bueno eso es lo que dice en el administrador de tareas algo asi como mayúscula pues ustedes supongamos que este lo que le estoy diciendo vwpins le dan terminar proceso le dan terminar proceso y si vale y una vez que ya hayan ehhh este finalizado esta tarea ahora recien abren el parche lo abren y en el parche donde dice first patch le dan clic y se van donde esta se van a esta ruta donde esta vwpins que es el disco local c archivo de programa en la capeta startdoc o texto windows blinds y donde dice este archivo wpsrv.dll le dan a abrir para que lo parchen pues yo lo cancelo porque yo lo parche y donde dice se consabe license osea se consigue license le dan clic para salvar la licencia para guardar la licencia y se van a mi pc igual mi pc disco local c archivo de programa startdoc ojpdstock windows blinds donde dice lanc y ahí lo guardan no lo guardan donde dice windows blinds y ahí lo guardan vale bueno lo cancelan bueno yo lo cancelo ustedes lo guardan mejor dicho y le dan aquí donde dice exit tiro exit y reinician su pc un nuevo reiniciado su pc ya pueden abrir windows blinds vale no se preocupen porque la descarga les dejare desde mediafire para que no tengan problemas con windows blinds hasta que ya cerro bueno y luego activan su antivirus para que no hayan tenido mas problemas ya que los activaron lo recomiendo que los activen cuando hayan dejado usar los archivos porque como les dije lo va a detectar el parche como un virus bueno ya esta y pues ya activan antivirus bueno ahora si pueden abrir el windows blinds ya lo pueden abrir bueno bueno lo voy a abrir aquí y bueno ya aquí les abrió ustedes seleccionan el skin que quieran están todos estos skins los links pues bueno este que yo tengo este tema que están viendo ahora no les vendrá dentro del pack así que yo les dejare en la descripción del video el link para que puedan desplegar este tema que están viendo que están viendo bueno y luego de eso ya le dan aquí donde dice apply mi changes apply my changes para aplicar el tema y de comenzar a aplicar y se dan donde dice acá arriba en la parte de arriba transparency blur le dan click y ahí podrán ajustar la transparencia pero bueno eh aquí elijan la transparencia para la parte izquierda es más transparente y para la parte derecha bueno menos transparente pueden modificar la transparencia también el inicio de la barra de tareas de todo y bueno amigos aparte de esto también les dejaré en la descripción del video el link para que puedan descargar el programita llamado transparency que es este para que pueda estar transparente la barra de tareas para los bordes como la de windows 7 bueno amigos esto ha sido todo espero que les haya gustado nos vemos en el próximo video tutorial y por favor no olviden suscribirse a mi canal no olviden suscribirse a mi canal comentar puntuar si tiene alguna duda sólo vamos a ver que yo les estaré diciendo cómo hacerlo en un video tutorial o por medio de un mensaje personal que está muy bueno en verdad tengo muy buenos videos sobre reproductores de las temas archivos portables programas portables como eliminar archivos que no se pueden eliminar temas y varios programitas y cositas para windows xp y windows 7 bueno amigos esto ha sido todo ahora si me despido suscríbete chau